entre Ciudad de México en el Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades de la UNAM y Madrid, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad Complutense. Los temas principales de su investigación son la violencia feminicida y los derechos sexuales y reproductivos. En 2012 colaboró con el Senado de la República Italiana para construir un marco legislativo respecto del delito del feminicidio. Entre sus últimas publicaciones están Palabras, Escenarios e Imágenes, Comunicar la Violencia de Género, Feminicidio, la Potencia de la Palabra, de la Imagen y de la Práctica, y Volver a Tejer Cuerpos, Prácticas Feministas contra la Normalización de la Violencia, los Casos de México e Italia. Esto es de manera como muy breve, digamos que lo que se puede decir de la doctora Emanuela Borsachelo, de su trayectoria, de manera muy resumida, ella tiene mucho más que decirnos. Y en esta ocasión va a presentarnos la conferencia Reexistir, prácticas para cuidar las vidas. Entonces yo sin más preámbulo quisiera darle la palabra a la doctora Emanuela Borsachelo y que ella nos pueda platicar de ella misma y del trabajo que ha venido realizando. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí fue un lujo estar en este espacio y compartir con ustedes. A veces se necesita parar, salir de la locura de Ciudad de México y conectarse mucho más con otras partes de México. Para mí no existe la investigación sin el activismo y no existe el activismo sin investigación. Cada investigación que hago está entrelazada íntimamente con mis compañeras, entonces me siento también un poco de traicionar, porque en realidad no tendría que firmar solo yo. Es un trabajo compartido, es un pensamiento constantemente creado en comunidad, ¿no? En una comunidad de confianza entre la academia y el periodismo en este caso, porque decidí ya hace cuatro años trabajar con una colectiva de periodistas que se llaman Periodistas de Pie, que me adoptaron en realidad, porque hace cinco años empecé en Guanajuato con Lucia Melgar e Irma Suacedo a hacer un informe sobre la violencia feminicida en el Estado, ¿no? Como ya platicamos durante el seminario. Y durante este informe diagnosticamos la situación en todo el Estado, cuando todo el mundo decía que en Guanajuato no pasaba nada. Y entonces cambié totalmente mi investigación de tesis doctoral, porque mi pregunta era, vamos a ver, donde no pasa nada, en realidad pasa todo. ¿Y qué hay bajo la piel? ¿No? Y empezamos a hacer esta investigación con Lucia Melgar e Irma Suacedo, Suacedo que me acompañan ya desde hace diez años, valió mucho. Me enseñaron más de cursar diez mil doctorados, la verdad. Y empezamos a diagnosticar todo el Estado, solo que cuando entregamos el informe para pedir la alerta de género por el Estado, el gobierno del Estado pensó bien que no le gustaba lo que estábamos escribiendo, lo que estábamos diagnosticando, y encerró en un cajón todo el informe. Después de cinco años, desafortunadamente, lo que estaba escrito en ese informe se volvió drammaticamente realidad. No me estoy arrepentida de haber pasado cuatro años de mi vida a hacer esta investigación. Creo que sea muy útil la investigación académica, porque ahora no pueden decir que no sabían. Entonces tenemos un antecedente muy fuerte y muy bueno, ¿no? Y nada, visto que soy una persona un poco dispersa, que se olvida las cosas, una historiadora sin memoria, vamos, voy a leer rápidamente mi texto, esperando que se entienda algo. Voy a compartir cuatro ejes sobre cómo pensar la violencia contra las mujeres. Por cada eje le voy a presentar la experiencia que me llevó a pensar y articular cada uno. Tres, perdón, no cuatro. En primer lugar, la violencia contra las mujeres no es solo un instrumento para adquirir poder, conquistar el territorio, domesticar los cuerpos, sino que la violencia es una fuerza activa que genera constantemente y cotidianamente poder. Experiencia Ciudad de México. Segundo, es urgente complejizar la articulación entre los espacios públicos y el espacio privado. Para mí ese punto es importantísimo. Claramente lo hicieron ya las feministas de los 70, aquí no estamos inventando nada de nuevo, pero se tiene que volver a subrayar eso, no considerando la violencia en lo privado como fenómeno ajeno a lo público, y intento demostrar que la violencia que se da en el espacio público muestra cada vez más características similares a las que se da en el privado y al revés. Experiencia Guanajuato. Frente a este escenario, ¿cuál es el lexico político que las mujeres podemos inventar o ya estamos inventando para transmitir la memoria de la violencia que estamos viviendo, renovar el debate acerca de la violencia y de la violencia feminicida, y poner en campo diferentes prácticas entre resistencia y reexistencia? Parto de la experiencia de Ciudad de México. La experiencia de Ciudad de México la pensé, no solo claramente, con un grupo de periodistas, entre estas Lidia Tcarón, Daniela Rea, Marcela Turati, un grupo bastante amplio para sacar un reportaje que se llama, y está en internet, después lo vemos rápidamente, y subimos vivas hasta cuando nos mataron. Experiencia Ciudad de México. Pensar la violencia como una fuerza activa que genera constantemente y cotidianamente poder. En la delegación Miguel Hidalgo encuentro a Rosa. Camino con ella, intentando investigar cómo ha cambiado su barrio en los últimos diez años. Me acompaña hacia la calle donde encontraron a su hermana, casi desnuda, con las piernas abiertas y con una bala en el pecho. Para controlar socialmente un cuerpo, hay que expropiarlo de sí mismo, humillarlo, sometiéndolo a un proceso constante y cotidiano de despojo-desposición. Un sistema violento genera formas de humillación que rompen con nuestra capacidad de resistencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, los rituales de despojo moral se imprimían en los cuerpos, como escribe Levi, golpear la cara, rasurar el pelo, vestir con trapos. Y como escribe Natalia De Marinis, que es una antropóloga maravillosa argentina que trabaja en Jalapa, en el César de Jalapa, cuando las mujeres tricke eran violadas y volvían a casa, le dolía muchísimo, no solo la violación, le dolía mucho más que le rasuraban el pelo. Y eso era un símbolo de la violación. Y el rasurado del pelo la humillaba y muchas de ellas decidieron suicidarse. Un método de despojo que es quirúrgico, porque se centra en detalles y produce diferentes efectos según las subjetividades que se pretende marcar. Y logra producir diferentes efectos, porque logra penetrar hasta dentro nuestros afectos, bajo nuestra misma piel. Rosa me dice que el asesino de su hermana es el marido. La mata en casa, pero no la deja en casa. Hoy el victimario no quiere borrar las huellas del feminicidio. Expone el cuerpo de la mujer en el espacio público, cerca del mercado o de una esquina importante por la dinámica del control del barrio. Rosa me explica que desde esa esquina se controla el territorio, así como la economía legal que transita desde el mercado hasta la avenida principal. Para Rosa, hoy hay un elemento clave. El cuñado quería entrar en la pandilla más importante del barrio, que tiene como objetivo ocupar esa esquina. El mapa para controlar el territorio se dibuja y define alrededor de directrices claras. Primero, exproversión del cuerpo. La mata en el espacio más seguro, su casa. La violencia penetra bajo nuestra misma piel. Segundo, y para mí el segundo punto es el más importante. Despojo moral. La humilla exponiendo su cuerpo y lo que eran los lugares de su vida cotidiana, de su afectividad. No la deja en lugares casuales. La violencia penetra hasta nuestros afectos. Tercero, despojo de exposición del cuerpo para apropiarse del territorio. Usa el cuerpo de la mujer para demostrar su fuerza en la comunidad y a través de la disursión del vínculo afectivo, puede afirmar su poder y su capacidad de exercerlo. Para llegar al poder, la violencia genera una fuerza constantemente cotidianamente activa. Porque hoy en día sirve no solo matar a la trabajadora desconocida de la maquilla, la chica que toma cerveza en un bar, tu vecina de casa, sino también es necesario matar a la misma esposa, la novia, la madre, la hija, tu compañera de lucha. Es necesario romper los afectos más profundos. El vínculo afectivo adquiere así un sentido íntimamente político. Se crea un espacio donde lo político y la intimidad, lo público y lo privado, viven en relación simbiótica. Experiencia Guanajuato. Complejizar la relación entre espacio público y espacio privado. Hoy en día es urgente complejizar la articulación entre público y privado, sin considerar la violencia en lo privado como el fenómeno ajeno a lo público, intentando demostrar que la violencia que se da en el espacio público muestra cada vez más características similares en lo privado y al revés. Y para mí este punto es muy importante, sobre todo hoy en día, cuando se difunden en México algunas mapas que describen, y eso lo podrá explicar mejor que yo, una geógrafa muy buena que se llama Julia Marquese, que trabaja con un colectivo geobrucas, y es muy importante subrayar ese aspecto, porque se están difundiendo muchísimas mapas que describen el feminicidio en México solo a través de tres variables, criminalidad organizada, arma de fuego y espacio público. Claramente que hay este problema. Claro que sí, en Guanajuato este problema lo vimos hace ya cinco años en toda su dramatizidad, pero si usamos solo esas tres variables para hacer mapa de feminicidios, eso nos lleva a formular y poner en marcha políticas públicas que veran completamente el espacio privado. Quiero subrayar que, con privado, no entiendo solo un espacio doméstico, sino todos aquellos espacios caracterizados por una dimensión espacial reducida, como una comunidad o una universidad. Para mí esto es muy importante subrayarlo, sobre todo después del feminicidio del Lesbe y Berlín en la UNAM, que potencialmente pueden asumir espacios, que potencialmente pueden asumir una dimensión y una dinámica doméstica, replicando la estructura patriarcal típica de una familia con todo lo que eso históricamente supone. El territorio y nuestros cuerpos territorios son como una matriosca, hecha de micro y macrogeografías del orden social que se contienen una a otra, y donde los primeros espacios que habitamos, nuestros cuerpos en nuestra misma casa, son como un diafragma entre el adentro y el afuera. Investigar el adentro, descifrar la forma que se dibuja a partir del espacio más íntimo nuestros cuerpos en nuestras casas, me ayudó a entender qué estaba pasando en el afuera. Mi investigación por muchos años fue en Silao, que es un pueblo que casi nadie conoce, que está a 30 kilómetros más o menos de Guanajuato capital, pero en este pequeño pueblo existe uno de los parques industriales más grandes de América Latina. Desde que en el 1994 se instaló la primera empresa en Silao, la General Motors, Silao se ha ido transformando silenciosamente en uno de los parques industriales más grandes de América Latina. El puerto interior es una matriosca que contiene cuatro parques industriales y las empresas más grandes de la era de la globalización. Cuando en Silao empiezan a aparecer cabezas descapitadas, ejecutadas en las comunidades o narcomantas, ya hace tiempo que en casa de Lucía ha entrado la primera arma de fuego. A partir de lo que ella sentía bajo su piel, Lucía comprendió que el grado de violencia estaba cambiando en su entorno. Su esposo la pegaba desde cuando se casaron. Él la controlaba a partir de las cosas que le gustaban más, que más se le hacían sentir viva. Me dice, me decía, no vas a ir a tu curso si no me traes dinero. Yo siempre estudié más aparte de tener ya mi título. Un día llegó, me empezó a golpear de nuevo, pero yo no me dejé. Lo golpeé yo también para defenderme. Cuando se dio cuenta de que ya no podía conmigo, empezó con el niño, que tenía solo dos años por entonces. Así que con un cuchillo lo apuñalé por la espalda. Tuve que salir de casa, llena de sangre y con mi hijo, a cuesta. Llegué a la policía y le demandé, por la violencia y por todo lo demás. Si hace diez años, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia doméstica eran asesinadas con arma blanca y sus cuerpos no venían expuestos en el espacio público, hoy las mujeres más jóvenes viven en un sistema cada vez más violento. Se enfrentan cotidianamente a agresiones inesperadas y a golpes para los cuales no están preparadas. Ataques que llegan rápido y dejan huellas profundas. Claramente esta tipología de investigación no sirve solo para Guanajuato. En el sentido que a través de cómo sube el arma de fuego, el consumo de arma de fuego en la violencia doméstica, averiguamos dos años antes que estaba llegando la familia Michoacana y los Zetas en Silao. Dos años antes, a partir de cómo mataban las mujeres. Pero la misma metodología de investigación o por lo menos el mismo enfoque no me sirve por el Estado de México. Porque si me dicen de ando en baño que el problema es el arma de fuego, cuando voy en el Estado de México, digo sí, claramente el arma de fuego. Y en realidad no, porque me fui a investigar en los últimos meses en el Estado de México y averigué que el porcentaje de feminicidio que el arma con la que la matan más son armas blancas, pero sobre todo cable y ahorcamiento. Entonces, allá es todo otro escenario. Todo otro escenario y a ver por dónde. Por eso digo, cada su territorio tiene su forma. Analizando cuando las armas de fuego entran en casa, cuando la violencia doméstica cambia no solo cualitativamente, sino cualitativamente, fue posible entender cómo el territorio estaba cambiando y potencialmente transformándose en más violento. Solo después de un año que en casa de Lucía entra la primera arma de fuego, en la fuera explota la guerra entre el cártel de la familia michoacana y los etas. Guanajuato, Silao y Ciudad de México. Son territorios con sus características particulares y necesidad de análisis distintas. Silao es uno de los más grandes parques industriales de América Latina, pero los barrios que colindan con el mismo parque siguen manteniendo sesgos rurales. Aparte, la presencia de pandillas, los cárteles controlan de manera directa el territorio. En esos últimos cinco años, los niveles de violencia doméstica y feminicidio se doblaron. Paralelamente, el nivel de violencia en el Estado subió por diferentes factores, entre otros, una alianza siempre más fuerte y eso es fundamental entre empresa, política y criminalidad organizada. Sin esta alianza, no se podía reproducir la violencia. En Ciudad de México, cada delegación tiene problemáticas distintas, pero lo que estamos notando es que la violencia se está transformando siempre más en interclasista. Yo lo sé que tenemos que diferenciar los cuerpos más vulnerables, lo sabemos, lo estamos diciendo desde hace muchos años, pero nadie está al seguro en ninguna delegación. Más que los feminicidios, suben los porcentajes de violencia sexual y no tenemos datos sobre las desapariciones. Lo que podemos sondear es que el fenómeno de las desapariciones se está subiendo, sobre todo entre mujeres y adolescentes. ¿Cuáles son los puntos de contacto? Primero, en los dos territorios la violencia produce y reproduce una fuerza constantemente cotidianamente activa para demostrar poder y reproducirlo en un espacio público, así como en un espacio privado. Hoy en día, para el victimario es necesario romper, herir, desaparecer los afectos más profundos. Es necesario no solo matar a una mujer desconocida, sino una mujer que se ama. Nunca amor y odio subieron tan cerca y nunca el espacio público y el espacio privado vivieron en una relación tan simbiótica. Segundo, analizando cuando las armas de fuego entran en casa, cuando la violencia doméstica cambia cualitativamente y cuantitativamente, para mí fue posible entender cómo el territorio estaba cambiando. Y sobre todo entender que también en Ciudad de México, también en Guanajuato, hay prácticas de matanza paramilitar. Frente a ese escenario, ¿cuál es el nuevo léxico político que las mujeres podemos inventar para transmitir la memoria de la violencia que estamos viviendo, renovar el debate acerca de la violencia feminicida y poner en campo diferentes prácticas? Una de las prácticas que me sirvió mucho en mi investigación y quiero compartirla es hacer siempre una investigación intergeneracional. En el sentido que, por ejemplo, en Silao nunca yo estuve solo con mujeres de un rango de edad entre 18 y 30, sino que intenté ver cómo las mujeres de diferentes generaciones vivían la violencia porque si Lucía desde el primer beso entendió que él no podía matarla, hablé con Ángeles que me dijo mira, yo aguanté violencia doméstica por 30 años y por qué? porque yo sabía perfectamente en qué parte del cuerpo me iba a pegar pero nunca tuve peligro para mi misma vida. Es un cambio intergeneracional muy potente. Entre resistencia y reexistencia. La foto es de Lucero González y del archivo de Lucero González. Esta foto a mí me encanta y además fue una de las portadas de FEM. Para pensar en un nuevo léxico político cómo mirar y sobre todo desde dónde. Para mirar el presente mi esfuerzo es lo de hacer un paso atrás y reactivar la memoria de nuestros cuerpos territorios y historicizar constantemente los procesos. Volvemos un poco a Ciudad de México. Marta Sevedo, la feminista Marta Sevedo, me narra. Después de la metanza de los estudiantes del 2 de octubre de Tlatriolco del 1968 claramente todo el mundo tenía miedo de manifestarse por la calle. Marta recuerda perfectamente que el sentido tiene el clima debajo de una matanza dejado por una matanza la imposibilidad de habitar un espacio con el miedo que te atrapa. Recuerda también que, cito, en los años 70 fueron los grupos feministas los primeros que se reapropiaron de nuevo y de manera colectiva de los espacios públicos. Para desconcertar al enemigo y desactivar miedos las mujeres deciden de construir la estrategia de la marcha tradicional que seguía teniendo un formado bélico. El objetivo no fue marchar hacia el centro del poder formal hacia el zoo calo hacia el palacio presidencial no protestar en las escaleras de las cámaras de los diputados o del senado se inventaron por ejemplo la fiesta de los 15 años o más bien una revistación en clave irónica de la fiesta de los 15 años que se ha y que se ha hecho el colectivo polvo de gallina de Bustamante y de Mayer que se inventó un mal de ojo a los violadores y era como el 75-76 y el otro son las mujeres de los barrios visto que esta mañana estábamos hablando con Gisela Espinoza Damián que mucho estudió el movimiento popular y eso es uno de los folletos originales de las mujeres de las mujeres del 85 que seguían haciendo y inventándose las ollas comunes y prácticas de intervención y alfabetización directa en los barrios Eso es también la invitación oficial de Mónica que está en el archivo de Ana Victoria Jiménez en la Universidad Iberoamericana es la invitación original de cuando irónicamente justo durante los años 70 se volvieron a inventar una fiesta irónica de los 15 años para desdibujar y deconstruir la famosa fiesta Esas mujeres estaban solo resistiendo Esas mujeres estaban solo resistiendo En el intento de inventarse dinámicas para desconcertar al enemigo o desactivar miedo las mujeres estaban claramente resistiendo En el sentido clásico de la palabra resistir en latino resistere resistere parar pararse Estaban oponiéndose a una acción contrarrestando su actuación o intentando limitar sus efectos Cuando pensamos a un movimiento típico de un cuerpo de resistencia nos imaginamos por ejemplo esta escena o por lo menos yo crecí un poco con eso Estaban paradas resistiendo o si llegan a un ataque retroceden Pero esas mujeres desconcertando el enemigo y desactivando miedos estaban desplazando el centro del poder y habitando el territorio O sea estaban reexistiendo volviendo a dar nueva existencia al territorio Justo después del 68 en los años 70 circula en México la primera versión en español del libro que fue fundamental para la generación de mujeres de diferentes partes del mundo Nuestros cuerpos no es la vida eso es la portada original del 79 del colectivo de salud del libro de salud de las mujeres de Boston lo pueden encontrar en la biblioteca del SEDOC de la UAM Sushimilco En las primeras páginas podemos leer Nosotras somos nuestros cuerpos Nuestro libro celebra ese simple hecho Hoy en día ¿Qué sentido tiene hablar del cuerpo en términos de propiedad? Tener un cuerpo cuando en realidad somos cuerpos George Agamben nos recuerda que fue desde el 1679 con el habeos corpus que no simplemente el homo sino el corpus es el nuevo sujeto de la política y la democracia moderna nace como reivindicación y expropiación del cuerpo La antropóloga argentina Lía Zanota Machado define el cuerpo como un espacio privado y único el espacio primero del cual apropiarnos para poder adueñarnos de otros territorios la casa el barrio la ciudad el país el cuerpo de las mujeres como lugar de la defensa de derechos todavía restringidos y sobre el cual aún se exerce poder y se expresan violencias apropiación de los cuerpos para poder apropiarnos del espacio público a través de la repropiación de nuestros cuerpos las mujeres hemos construido los poderes y haberes poniendo en marcha prácticas sociales para reapropiarnos defender y transformar el territorio en los que habitamos cuidar un cuerpo así como un territorio implica una fuerte dimensión afectiva y política construimos y damos forma a su geografía según como lo habitamos según la costumbre cotidiana que instauramos con él y definitivamente re-existimos le voy a enseñar si puedes poner Adriana en la página web de Subimos Vivas ok ese es el proyecto que les dije al principio ¿no? ese proyecto nos costó un año de trabajo con miles y miles de peticiones a través de ley de transparencia a la PJ PGR Secretaría de Seguridad Pública todo lo que pueden imaginar ok y decidimos partir de Ciudad de México porque es el territorio que habitamos partir de Ciudad de México y decidir también cuidar la ciudad y decidimos de desplazar la mirada porque no nos interesaba mirar a la matanza al feminicidio nos interesaba hacer un paso antes del feminicidio mirar todos los procesos donde aún no podemos activarnos para cambiar para cambiar la historia ¿no? donde aún se puede transformar para no llegar al feminicidio pero el problema fue como les estaba contando en el seminario desde dónde mirar antes de un feminicidio y decidimos que se tenía que analizar la violencia sexual y sobre todo entrar en las casas de refugios las casas de refugios son el primer lugar perdón el último lugar donde una mujer puede puede llegar antes que le pase algo de mucho más grave entonces fuimos puedes pasar adelante con las imágenes fuimos en las casas de refugios para entender qué había en las casas de refugios cómo viven las mujeres en las casas de refugios cuáles son las problemáticas más grandes y qué encuentran en las casas de refugios y qué quieren sobre todo después fuimos disfrazadas al CAVI que son los centros de justicia donde atienden las mujeres y disfrazadas porque fuimos allá en dos en dos días diferentes pidiendo atención porque de verdad decimos vamos a ver cómo atiende la institución cómo atiende la autoridad y fuimos allá en el CAVI y fue tremendo porque antes que nada tienen que pensar que el CAVI en Ciudad de México está en el dicho búnker o sea en el mismo edificio donde hay la PJ o sea la Procuraduría de Justicia entonces tú entras allá con criminales victimarios de todo y tienes además que pasar varios policías para llegar al tercer piso porque ni siquiera es al primer piso cuando por fin llegas al tercer piso hay un único idioma que se habla el español no hay ninguna otra lengua a lo que pueden atender con las cuales pueden atender las mujeres y te dicen siempre piénsatelo bien y vuelves mañana cuando mañana puede ser demasiado tarde frase típica la cosa que personalmente más me indignó fue descubrir y eso no lo sabía ni yo que me ocupo desde hace muchos años que las mujeres que tienen más de 60 años no pueden ser atendidas por ley por el CAVI o sea si tú tienes más de 60 años tienes que ir en una otra oficina que se llama centro de atención para personas mayores entonces después de los 60 cuando tu facultad reproductiva está borrada tú no eres más mujer prácticamente y puedes ser atendida en un otro en otro centro para personas mayores hombres y mujeres entonces fui a ver en qué pasaba en ese centro y no había perspectiva de género en la atención como pueden imaginar y además las mujeres de más de 60 que hacen un esfuerzo increíble solo para tomar el metro para bajar la escalera y subir la escalera y tomar el metro tenían que ir solas y su violencia específica no estaba ni siquiera problematizada para usar un eufemismo y después fuimos a ver la violencia sexual porque ilustigamiento y descubrimos que en delegaciones que se piensan que sean delegaciones seguras porque tienen un producto interno bruto alto y en realidad no para nada porque en Coyacán Coyacán es una de las delegaciones donde sigue más violencia sexual yo entrevisté muchas mujeres que viven en barrios de clase media alta y le aseguro que no denuncian pero no denuncian porque no quieren perder su privilegio de clase no no denuncian porque cuando van al ministerio público tienen miedo que ya encuentran como ya le dije en el seminario el amigo de no el amigo del marido el amigo del esposo el amigo del el amigo de la familia entre muchas más cosas no y puede ser al último y creamos también un archivo de la voz con las historias del de las mujeres que fueron víctimas de violencia y que salieron de la violencia porque como intenté decir antes definitivamente re-existimos vale gracias bueno Manuela pues muchas gracias por tu presentación en realidad es súper interesante digamos escuchar que este tema que es tan tan sigue tan sigue siendo tan importante ahora y parece que cada vez más porque la violencia sigue aumentando ¿no? pese a todos estos trabajos y todos estos esfuerzos pero me parece muy interesante que marcas varias como estas diferencias incluso de clase ¿no? en la violencia en las diferencias entre las mujeres por clase intergeneracionales también y eso te digo me parece como muy interesante hacerlo tan explícito ¿no? porque si bien sabemos que a cualquier edad las mujeres podemos ser violentadas y no no distingue clase etnia y en fin de pronto pareciera que se diluyen como violencia hacia las mujeres en general con todas estas particularidades que podría tener y que la hacen por lo tanto difícil con atenciones diferentes como tú decías depende también del territorio en el que estén insertas estas mujeres también dicen diferente de este tipo de violencia o la forma en que son violentadas ¿no? entonces a mí me parece como muy interesante y te agradezco muchísimo tu presentación que finalmente aunque en el seminario lo hemos venido lo presentaste y demás hay cosas bien distintas ahora también que siguen resonándonos ¿no? a mí en el caso mío ¿no? entonces en este momento si alguien quisiera preguntar o hacer algún comentario le pediría que pase para allá donde está el micrófono por la por la transmisión entonces pues ahora está abierto el audio para quien decida la palabra para quien quiera hacer Manuela me pareció sumamente importante que tú digas que la violencia genera y regenera constantemente el poder es decir lo ratifica de alguna manera y me gustaría que tú describieras este poder que la violencia genera y regenera me encantó tu exposición gracias hola buenas tardes pues muchas gracias por compartir de verdad que fue un trabajo bellísimo a mí me hace mucho ruido eso de reexistir con el guión ¿no? cómo creamos esas formas alternativas de reexistir tengo una duda muy concreta pues respecto al Tren Maya y cómo es un proyecto pues un megaproyecto neoliberal ¿no? a mí me gustaría ver si tú tienes algunas claves de lecturas feministas con relación a cómo se ve el incremento de los feminicidios a partir de la introducción de estos megaproyectos ¿no? yo lo digo pues vivimos acá en San Cris y antes no se escuchaban tantísimos feminicidios o tal vez no nos enterábamos pero como que con la apertura de los nuevos proyectos neoliberales o en su amplitud así como que las dimensiones que tiene se van intensificando esos roles de poder y ver si hay algunas claves para darle lecturas a estas nuevas formas de violencias feminicidas yo quería hacer el comentario de que aquí tenemos además el problema del racismo y que es un elemento que va resultando fundamental sobre todo para los feminicidios yo le contaba a Francesca de que recientemente ha habido como un modelo de feminicidio a las indígenas que vienen a trabajar y que tienen sus salidas como ellas dicen los domingos o sábados y domingos sábado en la tarde y domingos o solo domingos por la tarde y entonces ¿verdad? se encuentran amigos a veces de la misma comunidad o que se yo alguien que las invita a bailar entonces el modelo es ir a bailar a esos antros embolarlas emborracharlas darles drogas ¿sí? violarlas y matarlas ¿no? que tenemos cuatro casos ¿verdad? que sucedieron en los últimos dos meses ¿verdad? y que es realmente es algo pues muy violento y muy fuerte ¿no? y además esto pues la impunidad ¿verdad? que es algo que también es parte del modelo porque pareciera que están pues coaligados ¿verdad? los poderes los poderes machistas ¿no? hola pues muchas gracias por por tu presentación fue muy rica para mí este tiene muchos elementos también epistémicos y metodológicos que me parecieron muy interesantes como esta cuestión de pues cada territorio tiene como sus propias características y no podemos pensar o buscar metodologías para analizar estos problemas de violencia desde una sola perspectiva sino que cada territorio va a tener como sus propias cuestiones locales y por otro lado mi pregunta va como en este sentido hubo algo que me llamó mucho la atención y señalabas que el enfoque que tenía como todas estas investigaciones tienen un mirar un paso antes del feminicidio me parece bastante importante y bastante pertinente no enfocarnos como en las cifras sino más bien ver por qué se llegan a estas cifras y mi pregunta va encaminada a por ejemplo más allá de la cuestión académica desde el día a día cómo podríamos llevar a cabo estas miradas antes del feminicidio para también por esa cuestión de la reexistencia de la resistencia llevarlo a cabo como una cuestión cotidiana porque la violencia que se vive hacia las mujeres hacia nosotras pues es también una cuestión cotidiana entonces pues esta perspectiva me pareció bastante interesante y pues cómo lo podríamos abordar muchas gracias bueno yo también en esta cuestión de la resistencia y la resistencia que la has enfocado ahora en la presentación sobre todo en concreto en esto que pasa antes de digamos un punto en donde se pudo haber evitado pero leyendo el texto que has presentado también hablabas de cómo ya el cuerpo digamos asesinado también puede digamos como recuperar su materialidad algo así entendía como como Dios que no que no se que que aún muerto digamos o asesinado el cuerpo de las mujeres también produce digamos un o puede producir tiene una potencialidad digamos como como para visibilizar esta esta violencia feminicida ¿no? entonces me preguntaba si es posible conectar esta idea o esta o no es una duda de este planteamiento de resistencia y reexistencia con hacer visible este Dios ese cuerpo digamos pues asesinado que no se acaba ahí la vida digamos algo así perdón una duda tal vez aparte de las últimas dos día a día antes del feminicidio vale yo decidí hacerlo porque pasé dos años con 575 expedientes de feminicidio en mi escritorio entonces dije ahora no quiero más tengo que aceptar el límite mío y tengo también que aceptar el límite del cuidado en el sentido que yo puedo cuidar hasta un cierto punto ¿sabes? siempre dije que no puedo ocuparme de casos de niñas adolescentes lo hice una vez me desgasté no pude ir más adelante ni yo fui útil ¿no? y dije ok hago un paso atrás ese paso atrás fue muy importante para para mí y para las personas que me estaban alrededor también porque empecé a decir no quiero más ver solo la matanza no quiero más ver cuando el punto donde no hay más nada que hacer ¿no? vamos a reconstruir para reconstruir punto por punto todo el proceso y donde se puede incidir donde se puede desactivar desactivar también la simulación del estado ¿no? porque hay puntos y hay personas dentro del mecanismo y por eso le presenté el trabajo de Estuvimos Vivas porque en el día a día ¿qué podemos hacer? podemos inventarnos proyectos colectivos interdisciplinarios que es fundamental porque en este proyecto están académicas están fotógrafas porque tienen otra mirada es muy importante su mirada están periodistas y está un chico maravilloso Efraín que se ocupa de banco de datos ¿no? porque se tiene que crear una metodología por los bancos de datos y se tiene que saber leer los datos entonces hay muchas muchas cabezas pensantes por allá desde diferentes puntos de vistas entonces la única cosa que pensamos en el día a día partimos desde donde vivimos y qué podemos hacer aquí y claro que es importante ver cuando el cuerpo está matado para porque cuidar la muerte es cuidar la vida y allá sí se puede en el cuerpo asesinado se pueden leer muchísimas cosas porque es normal ¿no? cuando yo llego en el lugar del del asesinado tengo que crear un primer análisis de contexto y la primer análisis de contexto es fundamental entender cómo dónde la dejaron por qué la dejaron porque si y por eso le decía de los mapas ¿no? dejar una mujer en el espacio público me cuenta el cuento pero hasta un cierto punto la exhibición del cuerpo de lo que también habló Laura Rita Segato no sirvió pero en los años 90 porque hoy en día donde el cuerpo está exhibido no me narra toda la violencia porque muchas veces la matan en el espacio privado y después la transición está en el espacio público y tú no puedes borrar esta ruta porque si borras esa ruta lo borras todas borras toda la complejidad ¿no? y no por casualidad hemos tenido muchos casos de maletamiento porque después las palabras se deforman y se transforman según de la violencia ¿no? las mujeres se matan y se ponen en una maleta y se exponen en el espacio público uno de los casos que revisé era justo ese de una niña de 12 años encerada en una maleta y puesta en una calle de su barrio ni siquiera en otro barrio que colinda con no de su mismo barrio y fue el padrastro pero si siempre pensamos en el espacio público pensamos siempre dibujamos siempre la idea de un enemigo otro de un fantasma que viene desde afuera cuando en realidad la articulación entre las vidas es mucho más compleja que eso ¿no? el tren maya proyecto megaproyecto ¿no? que me preguntabas mira sí que es muy peligroso yo por eso estuve estudiando en Guanajuato investigando en Guanajuato porque allá el entrelace entre empresa política criminalidad organizada te lo contaba te dibujaba un escenario increíble siguiendo desafortunadamente mi investigación tiene el límite de mi cuerpo porque soy blanca tengo ese acento y yo quería subirme en el tren maya en el tren la bestia pero no pude pero ¿por qué quería? porque justo siguiendo la ruta de los megaproyectos tenemos que pensar tenemos que ponernos muchas preguntas y no solo que lo hacen por dinero en el sentido que cuando te hago este ejemplo me puse a seguir el tren que pasaba por Irapuato Irapuato se encuentra entre Celaya y León y en Irapuato es muy famosa por la producción de fresas desde hace toda la vida los campesinos que trabajan desde hace toda la vida en Irapuato desde un momento específico en adelante no se subían más ilegalmente en el tren para ir a comercializar las fresas en los pueblos cercanos siempre lo tomaban saltaban ¿no? saltaban encima y iban en los pueblos cercanos para no caminar desde un cierto momento en adelante decidieron caminar ¿por qué? yo quería subirme en el tren ¿no? y afortunadamente mis amigas me lo quitaron pero allá es muy interesante ¿no? ver cómo los que viven allá en el territorio ya te están hablando de ya te están diciendo aquí hay muchas pruebas que el megaproyecto ¿no? no está solo entrelazado con lo que tú puedes ver en el escaparate ¿no? porque se pensaba vale seguramente ese es el tráfico de droga no no era el tráfico de droga porque si era solo el tráfico de droga el campesino se subía en el tren estaba mucho más abajo porque estaba ya algo arriba que lo espantaba mucho más entonces creo que se tenga que hacer una investigación a profundidad siguiendo no solo lo que nos parece visible ¿no? no solo la criminalidad organizada la política el megaproyecto ¿no? y estudiar mucho el contexto la coyuntura porque se está transformando el territorio justo en este momento porque cuando entré en Silao por ejemplo en Silao la fab la maquilla en Silao es perfecta a mí me parecía de entrar en Suiza le prometo y no se podía entrar tuve que entrar gracias a una persona que me dejó entrar porque es un puerto interior se tiene que pasar una aduana para entrar allá adentro pero adentro la escena de Juárez cambió completamente la escena de Juárez allá no existía más porque para ser un ejemplo estúpido bajo los pies las obreras tenían tapetitos ergonómicos para no lastimarse la espalda y la pagan en Silao el doble o a veces también el triple del salario mínimo de cualquier otra maquilla en el resto del país entonces allá ¿dónde está el truco? ¿no? hacerse preguntas que van más allá porque si no como estábamos diciendo en esos días es que no podemos más permitirnos de equivocarnos si usamos las mismas categorías de siempre ¿no? no sé darte una solución podemos compartir herramientas de trabajo por eso te contaba eso y aquí llego a lo que preguntaba Francesca ¿no? de la violencia ¿no? que genera constantemente cotidianamente poder es que la única cosa que pensé que podía ayudarme a investigar el territorio era eso porque en los años 70 la violencia estaba investigada como violencia sexual ¿no? y como violencia doméstica después en los 90 todo era masacre todo era espacio público porque claramente claramente se necesitaba la análisis de ese gato se necesitaba la análisis de una resfragosa de la lagarde porque los cuerpos de las mujeres en el espacio público visibilizaron todo el problema pero ahora el mensaje no es solo más cuando matas a una mujer y la dejas en el espacio público no es solo más hacia sus pares se complejiza se complejiza mucho más por eso pensaba al un poder que genera constantemente cotidianamente poder por sí mismo porque el hombre el victimario que mata no quiere solo adquirir poder porque se queda pobre en su barrio para siempre el problema allá es decir yo puedo y el mensaje no es solo hacia sus pares el mensaje es también en el cambiar la misma dinámica de la vida cotidiana y de la afectividad no sé yo lo pensé mucho cuando vi cuando vi la historia que le conté de Miguel Hidalgo no de la hermana de Rosa que mataron en el barrio claramente su esposo quería entrar en una pandilla estaba lanzando un mensaje hacia sus pares pero él quería también afirmar de manera cotidiana poder y constantemente poder en su mismo territorio y en su mismo entorno y no dejó por casualidad aquí entre el despojo moral no dejó por casualidad el cuerpo de su esposa en un lugar de la vida cotidiana donde ella pasaba siempre donde también sus hijos pasan siempre entonces no solo el cuerpo también el espacio no sé si me explico si puedo matar a alguien que amo puedo hacer cualquier cosa y nunca amor y odio fueron así cerca porque ahora de verdad lo que yo veo en mi investigación y me puedo equivocar y sobre todo espero equivocarme es que no matan más solo las chicas desconocidas todo lo que sabemos desde Juárez en adelante sino que tengo que romper la efectividad más cercana para reafirmar constantemente en un territorio violento la transformación de cualquier cosa y hay técnicas paramilitares en la matanza eso lo veo constantemente porque en el Estado de México las técnicas paramilitares que se usan porque cuando uno dice arma blanca no es menos grave del arma de fuego no es menos grave porque los patrones odio hablar de los patrones pero son dos la matan la violan con penetración la orcan con manos y después se la descuartizan primer patrón segundo patrón la violan pero sin penetración después la orcan con cable y después la descuartizan hay tres pasos no previo pero siempre a la descuartización del cuerpo que es una práctica para pintar en un territorio que no es Colombia que no es Colombia entonces por eso digo es un poder que es un la violencia genera un poder constantemente cotidianamente activo que cambia todo el escenario y no no hay según lo que yo entiendo hasta ahora la verdad es que no tenemos más que pensarlo en términos de espacio público y de mensaje hacia suelo los hombres y la cosa de racismo para contestar a Mercedes si fue una presentación breve está constantemente presente eso y es uno de los puntos más problemáticos de la investigación además porque por ejemplo en Guanajuato cuando descubrimos tres fosas comunes era imposible identificar los cuerpos de las mujeres migrantes como se hace con eso y allá no hay patrón simplemente eran los cuerpos súper invisibles no había patrón hay un racismo tremendo porque 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 si si los cuerpos de las mujeres de Guanajuato no se quedaban en Guanajuato entonces aún tenían la preocupación de quitarlo del estado y lo encontramos por ejemplo algunos en Michoacán que no es lejos pero si te desloca no las de las mujeres migrantes no le interesaba por donde lo dejaban no sé si me explico yo quería preguntarle ¿qué piensas de la alerta de género? ¿cómo cómo cómo ves tú esto? bueno es un instrumento a nivel internacional ¿no? aquí nosotras tenemos un comité contra la violencia y pedimos la la alerta de género ¿sí? y acabamos de hacer la evaluación después de un poco más de un año y bueno pues lo que dijimos era que que ha sido una simulación y que no ha servido para nada sino para que el gobierno quede bien nosotros pensábamos que por lo menos el gobierno podía haber reconocido su responsabilidad ¿verdad? ante la violencia hacia las mujeres pero ni siquiera eso ha sucedido ¿no? entonces no sé yo te pregunto viéndolo desde otros estados ¿cómo ves tú? si ha sido un instrumento útil para algo o no Manuela pues buenas tardes tenemos una pregunta para ti desde la transmisión en vivo Pati Mora te está escuchando desde Oaxaca y ella voy a leer su comentario dice me pareció muy interesante cómo considera que espacios como las escuelas y universidades las considera como espacios del ámbito no público tengo la mala experiencia de que nada ha servido la denuncia dentro de la institución ante el acoso ¿existe bibliografía al respecto que me pueda ayudar para poder seguir evidenciando esta grave problemática? las que hemos estado denunciando esto hemos seguido siendo marginadas e invisibilizadas dentro de la institución eso sería ¿qué pienso de la alerta de género? qué pregunta incómoda la ley es por sí misma no cambiar realidades como me enseña mi querida Andrea Medina pero en mi experiencia lo importante no es si se instala o no la alerta de género es toda la experiencia previa a la alerta por lo menos lo que yo puedo decirte porque escribimos con Lucía con Belgar y con Suacedo escribimos este informe duró mucho dura cuatro años pero el informe tiene que ser para pedirle alerta tiene que ser pedido por organizaciones del estado que se juntan se juntan y dicen al estado aquí tenemos que poner la alerta de género vale eso lo sabes mejor que yo y todo este proceso previo de organizaciones que se juntan que por lo menos empiezan a hablar entre ellas que por lo menos empiezan a llamar entre comillas expertas que no son del mismo estado que vienen desde fuera pero que van a trabajar de verdad de verdad allá y además crear redes entre los estados porque en ese entonces era una coyuntura maravillosa que se podía aprovechar mucho porque en el mismo momento lo estaban pidiendo Baja California Guanajuato y el estado de México y estaban muchísimas organizaciones que se empezaron a conocer muchísimas mujeres que se empezaron a conocer y sobre todo se empezó a crear la idea que si se tenía que investigar en profundidad mucho más allá de la nota rojas porque analicé archivo por archivo todos los archivos de las organizaciones que estaban intentando de hacer un un screening un intentando hacer un archivo de cuántos feminicidios estaban en cada estado solo que era solo a través de crónica roja y no podemos más permitirnos de hacer un banco de datos solo a través de crónica roja hay muchas más herramientas hoy en día entonces entramos allá y pensamos el proceso todo previo la alerta de género a ver cómo se tenía que construir banco de datos a problematizarlo a cruzar datos a decir estados prestados hacemos un diagnóstico en profundidad porque los políticos dicen que el país está sobre diagnosticados me tienen que explicar cómo porque actualmente si de verdad quieres ser honestas intelectualmente no podemos decir que en México hay ocho mujeres asesinadas por días porque nadie tiene el dato cierto nadie entonces todo el diagnóstico previo ahora no pueden más decir que no sabían la alerta el proceso de la alerta sí lo creó estuvo una coyuntura muy muy importante para crear esas dimensiones el problema es que tienes que tener más herramientas para enfrentarte a este proceso porque en ese entonces el estado llega el estado llega y ofrece a una de las organizaciones que está en esta alianza de negociar directamente con el estado porque así le concedía la posibilidad de poner la alerta de género solo en 11 municipios del estado de México y esa organización acepta y todo se rompe y además la alerta negociada así no funciona entonces creo que es muy importante pensar en la alerta en todo el proceso previo y como el estado si le entra en contra de la alerta de manera tan fuerte es porque tan inútil esta herramienta no es porque además cuando le estábamos pidiendo la alerta en Guanajuato estaba una coyuntura política muy importante porque estaba el gobernador desde entonces que era Márquez Márquez que se quería candidar del PAN claramente que se quería candidar por la presidencia después naufragó la cosa pero hicieron de todo justo porque el estado tenía que salir como el patrimonio mundial de la humanidad del UNESCO perfecto y limpio entonces significa que si tiene miedo de eso y si de un instrumento tiene miedo entonces por qué dejarlo y no fortalecerlo la bibliografía me pedían sobre el espacio doméstico y no la universidad es que es una pregunta que en este momento es muy importante visto lo que estamos viviendo en la UNAM en la UASEM en la UAM solo que la bibliografía en este momento sobre el acoso y la violencia en las universidades la verdad no me sale no me viene tú Francesca te acuerdas de algo? prensa reportes de prensa sobre Oaxaca y sobre las acciones de las muchachas encapuchadas que hicieron sus denuncias contra el COS pero la verdad lo siento por la chica de Oaxaca le agradezco de la pregunta pero no me acuerdo de bibliografía sí además porque es un problema que estamos ahora que tenemos ahora muy fuerte entre las manos que vaya con el grupo de las lunas del sur lunas del sur en Oaxaca puede ser que tenga la palabra es probable que el equipo de abogadas feministas de Oaxaca reunidas en lunas del sur tenga datos y solo recuerdo recortes de prensa sobre el acoso en la universidad Benito Juárez de Oaxaca sí porque es una donde los profesores contraatacaron acusando a todas aquellas que los acusaban de falso habría algún comentario alguna pregunta más bueno parece que no Emanuela agradecerte nuevamente mucho tu participación tanto en el seminario como en esta conferencia y bueno es como la última conferencia de este ciclo que se realizó en Sesmeca en el marco de la Catedra Mercedes Olivera y el posgrado en Estudios de Intervención Feministas que a la par se vino realizando este seminario de al cual se hace referencia muchas veces el seminario Ontologías y Epistemologías en la Intervención Feminista Experiencias y Retos y bueno agradecerte tu colaboración participación tus aportes han sido todos muy interesantes y esperemos esto también sea el inicio de una colaboración constante en el futuro muchas gracias y pues a nombre del Sesmeca te hago entrega de esta constancia de este reconocimiento más bien y un pequeño detalle del Sesmeca muchas gracias muchas gracias pues muchas gracias a todos a todas bonita tarde gracias por la constancia esta aquí está aquí está aquí Gracias.